¿Qué tal Jalapa? Soy Adal Ramones, para invitarlos a que no se pierdan Tiro de Gracia, de Sergio Zurita, cuando la comedia ya no es tan divina. El tuelo de actuaciones de Juan Carlos Colombo y un servidor, 31 de agosto. La cita es en el Teatro del Estado, no te la puedes perder. Dos funciones, 7.30 y 9.30. Venta de boletos en taquillas del teatro. Filomedios Claseaméricas y Ticketbox.com.mx. Tiro de Gracia, de Sergio Zurita.